Bendiciones amados, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. El día de hoy les traemos una nueva entrega. Este día hablaremos acerca de las características de la Iglesia del primer siglo o del cuerpo de creyentes del primer siglo. Cuáles eran sus características, los aspectos que rodeaban a esta comunidad de creyentes y cuáles eran las raíces de su fe. Toda la gloria, la honra y el honor sean para nuestro Padre Celestial y para el Cordero. Comencemos. Si aún no te suscribes al canal, dale click al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Bien, comencemos viendo las características y las prácticas de la comunidad de creyentes del primer siglo. Veamos las raíces hebreas de la fe de la comunidad de creyentes del primer siglo. Muchas de las prácticas de los creyentes del primer siglo tenían raíces hebreas y judías y mientras el cuerpo de creyentes penetraba en el mundo romano gentil había que enseñar estas prácticas, estas raíces hebreas a la gente gentil. La educación en el cuerpo de creyentes del primer siglo tenía dos funciones mayores o dos áreas que se enfatizaban más. La primera tenía que ver con el bautismo y la segunda comunicar y conservar una nueva tradición semejante a la de los judíos. Así que podemos ver que la intención de los creyentes del primer siglo nunca fue separarse de la observancia de la Torah y de los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Las tradiciones que surgían acerca de Yeshua el Mesías fueron muy prominentes en los estudios del Tanaj. El estudio del trasfondo hebreo de la historia cristiana fue muy importante para los conversos gentiles del primer siglo. Muchas de las cosas que Pablo escribió no hubieran sido entendidas si los creyentes gentiles no hubieran estudiado el Tanaj o la escritura judía, es decir, la Biblia hebrea. En el primer siglo se inició el intento de educar a la gente en el nuevo camino. A medida que el cuerpo de creyentes crecía y ganaba más gentiles que judíos, esa instrucción se hizo aún más importante. Debido a que no se encuentra literatura escrita sobre la educación específicamente de este periodo, hay que buscar información en el contexto de la predicación, de la actividad misionera y del crecimiento y expansión del cuerpo de creyentes. La vida diaria de los creyentes en el primer siglo. Los creyentes se levantaban al rayar el alba para orar. Generalmente no comían en las mañanas, gastaron poco tiempo en asearse y no cambiaron su ropa de dormir para el día. Su vestimenta era sencilla y modesta, tal como sus zapatos. Bien, como podemos ver, la comunidad de creyentes del primer siglo en ningún momento tenía pensado apartarse de las raíces de su fe y tenían claro cuáles eran esas raíces, raíces hebreas, raíces judías. Ellos tenían claro de dónde habían salido y eran observantes de la Torah, como vamos a ver más adelante, pues uno de esos aspectos que distinguan a la comunidad de creyentes del primer siglo era eso, que ellos observaban los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Ellos sabían claramente cuál era su verdadera identidad, por eso le llamaban los del camino o los nazarenos en referencia a Yeshua de Nazaret como seguidores del verdadero Mesías, del único y verdadero Yeshua HaMashiach. Continuamos viendo cuáles son los atributos o las características de este cuerpo de creyentes del primer siglo. También los hombres no se afeitaron pensando que tal hecho era una ofensa contra la cara. No fueron a los lugares de entretenimiento de su tiempo, tales como el teatro, el circo o la arena, y usaban los baños públicos. Su dieta también fue sencilla, una costumbre que cambió mucho en los siglos sucesivos. Dormían en un sofá simple, no en una cama de plumas como sus vecinos grecoromanos. Oraban al menos tres veces al día, a la tercera, sexta y novena horas, es decir, nueve de la mañana, doce y tres de la tarde. Las prácticas de los creyentes del primer siglo no fueron muy diferentes a las prácticas judías de la época. Los actos de adoración y compañerismo del período primitivo fueron instructivos. Los actos simbólicos como el bautismo y la cena del Señor tenían importantes cualidades educacionales desde el principio y su importancia educacional se intensificó a medida que el cuerpo de creyentes absorbía más y más gentiles durante los siglos posteriores. Siete aspectos de los creyentes del primer siglo El comportamiento consecuente de los primeros creyentes también fue una herramienta de instrucción. Todo lo que tenía que ver con su manera de vivir, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, las oraciones, la observancia de las ordenanzas, los mandamientos de Yahweh, el cuidado entre los hermanos, el amor, es decir, ágape, No lo supieron automáticamente los nuevos convertidos. Había que explicárselos y enseñárselos. La literatura canónica y extracanónica del período neotestamentario se interesaba mucho en instruir. Los conceptos educacionales se daban por sentado en los creyentes del primer siglo porque era lógico que para conservar y propagar la sana doctrina había que enseñarla. Como literatura representativa del período se consideraban dos fuentes de instrucción. Primero las cartas de Pablo y luego la didaje. Veamos las cartas del Chaleach Rab Shaul, es decir, del apóstol Pablo. El propósito principal de los escritos de Rab Shaul o del apóstol Pablo fue enseñar cada carta que escribió a sus hermanos en la fe que sirvió para ayudar a conocer o entender alguna verdad. Se puede decir, por ejemplo, que la carta a los tesalonicenses fueron escritas para corregir ideas equivocadas acerca de la segunda venida del Mashiach. O la carta a los corintios, Pablo le escribió para corregir sus conductas éticas y para enseñarles algunas normas espirituales. O la carta a los gálatas, se puede decir que Pablo le escribió para enseñarles que se puede vivir justa y rectamente por medio de la fe y del poder del Espíritu Santo. Ahora hablemos del adidaje. El adidaje, también conocida como la enseñanza de los apóstoles, es un libro extracanónico que la mayoría de los eruditos concuerdan que fue escrito probablemente en el año 90 después de Mashiach. Este libro reclama tener instrucción basada en las enseñanzas de Yeshua que fue enseñada por los apóstoles a los gentiles que querían convertirse. El adidaje es uno de los documentos más importantes del primer siglo. Nos ayuda a entender qué estaba enseñando el cuerpo de creyentes del primer siglo y cómo lo estaban haciendo. Consiste de tres secciones principales. La primera describe la moralidad de los creyentes. La segunda sección es un resumen de los rituales practicados por el cuerpo de creyentes, tales como el bautismo, el ayuno, oración y etc. La tercera sección es un bosquejo de la organización y vida de los creyentes. Enseña el lugar de los apóstoles, profetas y maestros. Si este video te ha gustado, dale like y comparte en tus redes sociales para que el mensaje de salvación llegue a más personas y que se convierta en el cuerpo del Mesías, la novia del Mesías. Y déjanos tus comentarios acá abajo en la caja de comentarios qué te pareció el video. Que nuestro Padre Celestial le bendiga. Shalom. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!